Recibimos con emoción y nos llena de orgullo, es un honor para nosotros la llegada de la ministra, la doctora Aurora, ministra de Educación, a nuestro territorio. Hace caso a la iniciativa presidencial de más territorio, menos escritorio. Yo, ministra, en nombre de los bolivarenses le quiero agradecer también por su compromiso y por los anuncios que va a realizar en este preciso momento. Gobernador, gracias por recibirnos a usted, a su equipo de trabajo, a todo el pueblo de Bolívar, gracias por abrirnos sus puertas y de manera especial a la comunidad de Montpós. Aquí estamos en este bello y poderoso municipio y es un honor para el gobierno nacional poder, en medio de una situación que debemos hacer conciencia a todos, una emergencia climática, avanzar con acciones de educación preescolar, básica, media y educación superior. Hemos adquirido varios compromisos que empiezan inmediatamente su ejecución. Primero, la intervención integral de la normal superior de Montpós para garantizar que este espacio emblemático de formación de maestros y maestras pueda servir a esta comunidad, como lo ha hecho durante 80 años, pero que hacia futuro pueda contar con una formación de calidad y pertinencia. Nos hemos comprometido también a seguir potenciando el programa de alimentación escolar en este departamento con una inversión de más de 52 mil millones de pesos. Esperamos que los niños y las niñas puedan contar con alimentos calientes en sitio. Vamos a fortalecer la infraestructura educativa también de preescolar básica y media y vamos a garantizar que la Universidad de Cartagena cuente con una presencia mucho más sólida en territorio. Por eso, en el marco de nuestro plan de espacios educativos, vamos a asignar 15 mil millones de pesos a la Universidad de Cartagena para que pueda fortalecer sus centros tutoriales en los diferentes municipios y nos preparamos para que en marzo del 2024 inauguremos el nuevo colegio de CINITI y allí podamos ofrecer educación superior también para el territorio. Por esa razón, vamos a darle la palabra al rector de la Universidad de Cartagena para que nos cuente cómo va a fortalecer esa infraestructura y esa oferta en todo el departamento. Hoy nos sumamos a este esfuerzo que hace el gobierno nacional y el gobierno departamental de Bolívar. Nos sumamos en el esfuerzo de poder generar espacios para que nuestros jóvenes puedan educarse de una mejor forma. Y por eso hacemos el anuncio de que vamos a hacer presencia en CINITI en nuestra formación académica próximamente. Colombia, potencia de la vida.